El combustible produce calor al quemarse. El calor produce la energía necesaria para mantener a los motores diésel de servicio pesado funcionando en toda condición, tanto dentro como fuera de la carretera. Si bien se necesita calor para producir energía, el exceso de calor puede dañar seriamente el motor. El sistema de enfriamiento desempeña una función clave en mantener los componentes del motor a óptima temperatura para que brinden máxima eficiencia. Al comienzo, el sistema de enfriamiento sólo dependía del agua para la transferencia de calor. Esto funcionaba bien hasta los meses de invierno, cuando la temperatura bajaba y el agua se congelaba. Se introdujo anticongelante al sistema para impedir la congelación. En ese entonces, el metanol era el anticongelante más usado. Si bien era eficaz en impedir la congelación del agua, la mezcla tenía bajo punto de ebullición y producía menos enfriamiento que el agua por sí sola. Además, el metanol tendía a evaporarse mucho más rápido que el agua con la cual estaba mezclado. En 1925, se introdujo el etilenglicol al mercado. Seleccionado por su alto punto de ebullición y su bajo punto de congelación, brindaba ventajas tanto en invierno como en verano. En 1937, se generalizó la producción de etilenglicol. El etilenglicol continuó siendo por años un componente de los anticongelantes. Sin embargo, en años recientes, el propilenglicol es el que más se está usando. El propilenglicol tiene características térmicas similares a las del etilenglicol, pero es mucho menos tóxico. A mediados de la década de 1990, se introdujo la tecnología de ácidos orgánicos. Este tipo de anticongelantes se formula con ácidos orgánicos que protegen al sistema de enfriamiento contra la oxidación y la corrosión, y reducen la frecuencia de mantenimiento. Además del anticongelante, se agregaron filtros para proteger el sistema de enfriamiento. El primer filtro de fluido refrigerante fue un filtro tipo bolsa. Fue un avance significativo que permitía extraer las impurezas del fluido refrigerante. Baldwin Filters presentó su primer filtro de refrigerante tipo bolsa, con una sustancia química universal, a fines de la década de 1960. En la década de 1970, se creó el primer filtro de rosca para refrigerante, simplificando el servicio del filtro. Baldwin introdujo su primer filtro de rosca para refrigerante, con sustancias químicas, en 1987. En la década de 1990, se introdujeron los filtros de refrigerante de drenaje prolongado. El filtro de refrigerante de liberación controlada de Baldwin, se introdujo en 1999. Aprenderán más sobre las características individuales de los filtros de refrigerante en nuestra sección, Tipos de filtros.